Chicos, me acaba de pasar algo increíble, la verdad es que aún estoy temblando por primera vez en meses, he tenido suerte en las cajas, he abierto 60 cajas, ninguna más, y me ha pasado algo increíble que quiero que veáis ahora en vídeo, así que vamos con el opening. Emilia, si te mando un saludo, me toca un guante. Un saludo, Emilia, de corazón. ¿De qué equipo eres del Atlético de Madrid? Porque ese directo no fue en Twitch, porque quería ver qué tal iban los directos aquí, porque hace tiempo que no lo hago y se te lo hago. ¡Toma! 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 ¡Lo que quería! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, no, padre! ¡Toma, ya! ¡Toma, Dios mío! ¡Oh, no, 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 no! ¡El fiel del T-T-T! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Dios, lo fue de tío! Los vamos a ver Los vamos a ver ahora Si, si, si Yo creo, a ver Están destruidos Pero yo me los quedo, eh Yo estos los guardo Mira, se puede hacer el bunny hop aquí Me hago bunny, chavales Guaco Ay Dios, ay Dios, ay Dios 450 euros El último vendido a 490 euros Que puta sacada de rabo, tío Que puta sacada de rabo, tío Que puta sacada de rabo, tío Que puta sacada de rabo, tío